Quizás porque no soy un buen poeta Puedo pedirte que te quedes quieta Hasta que yo termine estas palabras Quizás porque soy un gran artista Puedo decir tu pintura está lista Y darte dos juyos o este mamarracho Quizás porque no soy de la nobleza Puedo nombrarte mi reina y princesa Y darte coronas de papel de cigarrillo Quizás porque soy un mal negociante No pido nada a cambio de darte Lo poco que tengo en mi vida y mis sueños Quizás porque No soy un buen soldado Dejo que ataque de frente y costado Cuando discutimos de nuestros proyectos Quizás porque No soy nada de eso Es que ya está Aquí en mi lecho No soy un buen soldado No soy un hombre Querate conmigo Gracias.